El Día de la Libertad de Expresión El Día de la Libertad de Expresión El Día de la Libertad de Expresión La Libertad de Expresión está en peligro y es a media porque estamos amenazados tanto por funcionarios municipales, presentes municipales, hasta del estado y del alto nivel gubernamental. Así que los periodistas debemos tener un mayor cuidado y el periodista que sobrevive es con el apoyo del gobierno, si no tiene apoyo del gobierno no es periodista porque las empresas periodísticas no respaldan la labor ni la persona ni la seguridad de los trabajadores del medio escrito o electrónico. La mayor parte de las opiniones reflejan el sentir de los periodistas en cuanto a la soledad que viven y al desamparo por parte de las empresas editoriales. Asimismo, la falta de libertad para ejercer su profesión debido a la inseguridad que se vive en todo el país. ¿Y usted qué opina?